Al final de este video voy a dejar una imagen congelada de exactamente todo lo que dice el reportaje para que puedan leerlo. Así que dicho esto empecemos con el pequeño video. Hola amigos que tal, en esta oportunidad pues quiero mostrarles que este día viernes 11 de agosto de 2017 hubo un pequeño reportaje en el diario Colatino de mi país en donde habla sobre lo que son mis nuevos proyectos en mi vida artística. Aquí quiero mostrarles, voy a cambiar la imagen y voy a acercarle un poco. Aquí si ustedes gustan leerle un poco habla sobre lo que son mis nuevos proyectos que voy a tener a finales de este año y por supuesto habla también sobre lo que es mis principios de mi vida artística. Así que muchas gracias a todos también por su apoyo y por supuesto al diario Colatino por esta oportunidad que me ha brindado. La verdad que estoy bastante contento, quizás no lo debo hacer mucho pero sí, la verdad que sí es una alegría que nos siente que está dando, bueno poco a poco va cumpliendo sus sueños. Así que muchas gracias a todos y pues vamos a estar siempre pendientes de, bueno los invito a que estén pendientes de todo lo que vamos a seguir compartiendo y bueno vamos a seguir siempre hasta donde Dios los permita. Muchas gracias a todos y bendiciones y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Así que bueno muchas gracias y esto sería todo por ahora. Gracias y muchas bendiciones a todos. Gracias.